Oh shit, tengo que buscar la manera de escaparme de la prensa ¿Por qué no me dejan más? Como ya los supercentes de la faz ¿Comienza otra película? ¿Otra vez con eso ridicular? Si yo solo quería cantar ¿Tengo yo la culpa de tener mamá? No me ordeno a Jaime que encienda el Mercedes Rápido el que está en la parte trasera Apresura de que están afuera Al fin se algo de la masión Como de rutina otra misión No quiero salir por televisión Como si fuera una obligación Solo porque tengo los mejores cargos Frentas mujeres me quieren matar, emboscar, secuestrar Es solo mi vida normal La cual quieren arrebatar La epi no me intimidarán ¿Por qué me estás sudando cuando estoy pasando por tu casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando mierda? ¿Quieres que un morigua te encienda? Yo te tengo 16 en la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando mierda? ¿Quieres que un morigua te encienda? Yo te tengo un morigua te encienda en la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que un morigua te encienda en la cara? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando, mierda? ¿Quieres que un monito te encienda? Yo te doy 16 en la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando, mierda? ¿Quieres que un monito te encienda? Yo te doy un par de tiros en la cara Ya estoy cansado de tenerlo todo, sin cuando nada yo tenía Me sentía mejor que en estos días y ahora Solo pienso en cómo malgastar mi fortuna, sin flaco como levadura Oye, apresúrate, que no se esperan las mujeres ¿Cuáles? Ya se me cegues amarillo Ten cuidado que tú sabes que nos quieren dar martillo Esto puede ser un trambo, otro lado con tu mambo Somos musical, con los más cojones Para enfrentarme a cabrones que en mi vida se imponen You hear me? Fáciles, tumos frágiles, con ágiles, tásticas, clásica, química explosiva Quédeme actualmente al para detectar insectos Oye, ¿por qué me estás sudando cuando yo estoy pasando por tu casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando, mierda? ¿Quieres que un monito te encienda? Yo te doy 16 en la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando, mierda? ¿Quieres que un monito te encienda? Yo te doy un par de tiros en la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando, mierda? ¿Quieres que un monito te encienda? Yo te doy 16 en la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando, mierda? ¿Quieres que un monito te encienda? Yo te doy un par de tiros en la cara Yo te doy 16 en la cara ¿Qué te pasa?